La idea del arbitraje en esta categoría, más en la formativa, tanto sub 13 como sub 15, es también preparar a los mismos jugadores a respetar lo que es las reglamentaciones, tanto del juego, o sea, por ejemplo, lo que es la regla de camina, los puntos, todo eso, y también la conducta de los jugadores entre ellos mismos, entre el compañero y el oponente. Es una, digamos, bien definida la palabra de una categoría formativa para formar a los chicos, tanto como jugadores como personas. Hay que ser muy puntillosos en esas cosas. Y sí, principalmente lo que estamos buscando nosotros como arbitraje es el tema de la conducta de los jugadores. Por ahí nosotros tratamos de hablarlos también en la cancha, no solo ir con el silbato y castigar al jugador, sino también explicarles por qué se dan algunas situaciones. Y este, digamos, es muy redundante lo que digo, pero es tratar de mantener una conducta de los jugadores. Contame en particular de este día, de esta jornada, qué equipos están interviniendo hoy. Y la jornada empezó temprano con el partido entre 9 de julio y... Ah, y se me fue el nombre, y 20 de febrero. Luego continuó con el partido que acaba de terminar General Paz con Independiente. Tenía que jugarse gimnasia y tiro con San Martín, pero creo que la gente de San Martín no podía venir. Y luego finaliza con el partido entre Cabral y Villa Belgrano. De ahí, entre estos cuatro partidos, sale un ganador. A la tarde, a partir de las cuatro, empieza lo que es la parte de semifinales. De ahí un ganador cada uno y a la final. Es una manera también de mantener a los chicos en actividad, ya que había terminado el Campeonato Preparación y recién en agosto empieza lo que es el Campeonato No.